Están pasando tantas cosas, hemos vuelto a hablar de política en casa En la mesa ahora hay temas que antes, yo con mi papá ahora conversando Yo buscaba tema y le decía, papá, subió el dólar Bajo el IMASEC Y me van a decir, y Wander Y me van a decir, otra Otra sinfonía Otra sinfonía Lo bueno, lo rico del grupo acá, hoy Que somos todos como de la misma edad Entonces, pero tenemos como los mismos referentes Sí, estamos todos, estamos todos Pero a mí, ¿sabes qué no le das? Son los números, yo lo digo Esa gente que ya tengo 25 años y me siento viejo Estúpido No, no, tiene una tontera Y me cargo donde se utiliza el viejo como insulto Había un adjetivo, pero no El viejo solo El viejo es el mejor Más maduro, con más serenidad Y yo encuentro que estamos todos joven acá Estamos bien ¿Somos como todos a la misma edad? No, no, no No, no Lo que me hace también pasar ¿Qué tema es conversar? Yo necesito saber eso ¿De qué tipo de grupo etario somos? Así que voy a hacer una breve consulta ciudadana, ¿verdad? A todo esto, ¿votaron? Sí ¿Votaron online o presencial? Online Ahí es que te le cuesta votar online Mi mamá le votó, le enseñé No, no, no pude No pude Cuando pude votar online Terminó Terminó votando en el copiculo de oro Pidió dos pies a un lugar Y no pude votar Se me quedó votando Se me quedó votando Y terminó votando con María ¿A ver? Se me quedó que estaba un domingo acá Que me quedó que estaba un domingo acá Y estaba pensando Te conto que no tengo hijos ¿No? Si porque no tengo hijos Yo he entre 30 años, Ñani Pero yo pienso en un país En un planeta tan sobrepoblado No sé si, no sé, fíjate, yo creo que voy a adoptar un adulto. No, no sé. Yo por el momento mi familia la componen mis dos perros y tengo dos perritos. Los que tienen mascotas, no van a entender. ¿Cómo uno puede lograr tener tanto amor por...? Yo tengo dos perritos. No lo humanizo, porque hay gente que lo humaniza. Yo no lo humanizo, pero él los adoro, le saco fotos. Por ejemplo, él es mi perrito travieso. Él es travieso. Estudio ingeniería comercial. Soy del trabajo de universidad de desarrollo. Oye, excelente, ¿no? Con el otro no estoy diciendo que mi perrito de desarrollo sea mala. Soy de mi perrito el mejor alumno entre todas sus nombres. Sí, le explico todo lo mejor. Y el otro es mi perrito Tito. Y soy un adoptado. No, no. Fue un adoptado porque hacemos la gente moderna. La gente moderna adoptamos. Es un concepto nuevo, sí. Porque antes cuando le iba a decir a mi papá, por ejemplo, Papá, adoptemos novio. Mi papá era de comprar un perro. Y eso es lo bueno. Hijo, vamos a comprar un Doberman. Así es lo bueno. Vamos a comprar un Doberman. O vamos a comprar un Hatchpapi, hijo. Hijo, vamos a comprar un Hatchpapi. Esa papá no se llama así. Entonces una perra Lassie, una perra Lassie, un Hatch Papi y dos Dobermans. Pero va a comprar dos Dobermans, una oveja y la cola al Doberman. Y el cuerpo se debe de matar un cordero. Vamos a matar un cordero. En ese tiempo nos sentía los conceptos de animalismo, de veganismo, claro, todavía no, pero mi papá todavía sigue haciendo lo mismo. No, para la gente moderna, adoptamos. Mi pederito, ¿tú te he adoptado? ¿Te puedo contar algo de esto? Nadie lo quería adoptar. Lo que pasa es que lo admiro muchas veces, lo puedo. Está impecable, 50 años, ¿verdad? Impecable. No como Blumen. Y piñera, ¿ya qué decir? Merecido, merecido. ¿Qué me ha pasado bien en este momento? Oye, gracias a Dios por venir estos domingos. A mí me encanta, porque se genera esta instancia de real comunicación. Porque yo hago show, te digo, grande, es un alma. No, no, me explicas todo, pero de verdad es tan grande, es un alma. Pero me encanta cada caso que me alegro. Me encanta esta fuente del sol. La sencillez, la precariedad que me alegro. Y este colisionaje... Acarús. No, me gusta que... Semivacío, descarreglo. Oye, me gusta que hay estas mejores que le hicieron a la vivienda. Esta es la mejor que le hicieron a la vivienda. El Carlos se me pide un sismo. Oye, amigos, quería decir antes de comenzar. Por favor, no vayan a creer que porque hay poca gente, este show no va a ser hecho con ganas y con fuerza. A la otra vez. No necesariamente un show que tiene alta convocatoria es necesariamente bueno. Así como un show que tiene baja convocatoria no necesariamente es malo. ¿Verdad? Este show es malo y tiene baja convocatoria. No, no es malo. O sea, sí, pero este con mucho cariño generalmente es lo más importante. Pero sí, me gusta acá, me gusta esta intimidad que se genera. No puedo hacer calor en comodos. En comodos, no puedo hacer calor en comodos. Si es que no quiero ser invasivo tampoco. Porque va a ser tan grande. ¿Chillán? No sé si bonito recuerdo que mi tía, mi tía pita de chillán viejo. Siempre metiendo los miedos de la historia de la Biblia. La verdad es que cuando decían que el año 2000 se acababa del mundo. Mi tía tía ahí estaba siempre con la Biblia. Vivirás mil, te platas mil. Me metiendo los miedos. Atenta siempre con su cazuela. Chillanejo. Lo malo que febrero, dos de la tarde. Gajo un parrón seco. Pésimo lo pronuncié. ¿Alguien más? Valparaíso. Se ha hablado tanto de Valparaíso. Se ha hablado tanto de Valparaíso. Hay canciones, tanto de Valparaíso. No tengo nada más que aportar sobre Valparaíso. Me encanta Valparaíso. ¿De qué te hablamos? De multarenas. De multarenas. ¿Vienes atarmados? ¿Te quedas? ¿Qué te ha hecho? Pero gracias por estar acá. ¿De dónde vas? Curanilagüe. ¿Curanilagüe? Es el de Fusota. Son a mi nena. Yo tengo mi familia, mis anígenes. En Lota y en Curanilagüe. Curanilagüe es una ciudad pequeña, gente de esfuerzo. Mis tíos tienen allá un cibercafé. Un cibercafé en Curanilagüe. Ternura. Tres computadores. Dos de ellos inutilizados. Yo llegué. ¿Te cuelga que estoy para la matriz? Yo llegué. Y mi familia, los encargados de Ciel Café. No sabían hacer la ropa. No sabían hacer la ropa. Y yo, pero ¿cómo sabían hacer la ropa? Broca, dije yo. Broca, dije yo. ¿Cómo no hacer la ropa? Controlar. Dos. Y ahí salió la ropa. Y me querían decir que, intendente. Hay alguien de Pebucó. No Temucó. Pebucó. ¿Por qué hacen de esas ciudades que son tan parecidas? Eso no es más que eso. Tengo que tener caso también de Nancagua. Hay alguien de Nancagua. Nancagua. ¿Por qué hacen de Nancagua? Si está Rancagua. Yo conocí a Nancagua, un pueblo pequeño. Le trae ese bienvenido a Nancagua. Metro Maya. Gracias por su misión. ¿Qué es la existencia de Nancagua? ¿Perdón el humor? Oí, te dije, no estoy como... No estoy gustoso. No te siento la decepción, soy él. Lo que pasa es que este es el humor. Este es el humor de este pecado. Este es el humor de... Cuando iba a Nancagua, llegamos al piste de humor. Lo que es que se nos viene de este mal. Es que hubiera una cara de decepción. Hubiera demonetático y simulado. Y eso lo conocía. Así, una cara de volvete a la entrada. Es que yo trato de llegar a todas las familias. Con mi humor intento llegar a todas las familias. ¿Cómo lo están pachando? Es que efectivamente yo antes tenía otro humor. Yo no busco llegar a todos. Ya hay un movimiento. ¿No está mal? 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 Lo único que podemos dejar de aquí, como legado, es la educación. ¿No está mal? Ubera. Dice este remix. Que increíble conocer una calculus. En el último jugador. Lugar de mi noche Es el remix Conocerte Fue un disparo al corazón Adormir Amar Vuelveme Amigos muchas gracias Gracias a todos Gracias a cada uno Porque no puedo No puedo Pero el tapu no suelo ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Y!!! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!